Los alumnos de Elías Larra, Mariano José de Larra, bachillerato nocturno, van a ver la obra En la vida, todo es verdad y todo es mentira de Calderón de la Barca. Es una obra de Calderón. Entre sus más de 100 dramas se ha querido estrenar este, En la vida, todo es verdad y todo es mentira, con una gran complejidad de tema y de contenido político, filosófico, mitología o fantasías. Trata de Entinacria, Focas será el padre atormentado que debe resolver el enigma que le angustia. Encuentra dos jóvenes salvajes, de los cuales uno es su hijo y el otro es el hijo del emperador Mauricio, su desaparecido enemigo al que derrotó y usurpó el trono. Ante el peligro que se plantea para su propia sucesión, tendrá que averiguar cuál de los dos es su hijo o matar a ambos. Un sucesor y un enemigo potencial, la duda y la certidumbre, la razón del estado y la legitimidad, el amor y el odio, hacen de esta obra una de las grandes cuentas pendientes que tenemos el placer de saldar con el gran repertorio calderloriano. La obra ha sido producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que desde su creación en 1986, hace representaciones de las obras más relevantes del siglo de oro español. Gracias.